Hola que tal, bienvenidos de nuevo a este, juguemos a Ghost of Tsushima, vamos a continuar con la misión que teníamos pendiente Era una misión acerca de unos guerreros de asombro de paja, justo estamos viendo ahí, la idea es continuar todo el proceso Vamos a ver como avanza esto, y bueno vamos a ver donde está, ahí está Ok, eh, salgamos, y vamos, ¿cómo va? Vamos Ah, quería preguntarte algo Bien A ver, espere, parece que puedo hablar con alguien Ok, veamos Quizás tenga una respuesta, ¿cómo sobreviviste a la invasión? Por poco Una campesina me sacó de la batalla y me cuidó hasta que me recuperé Siempre tuviste suerte ¿Cómo escaparon tú y tus hombres? Corrimos Haz lo que necesitas para prepararte, te veré en el viejo cementerio Ok, vamos Ok, vamos Hay una gran montaña, pues no creo que podemos pasar por aquí, necesitamos ir por acá Vengan y pelé en el viejo cementerio ¿Qué? ¿Qué? No creo que es una bomba que no sea Bueno, no te deja hacer mucho presionar golpes, no está mal, pero bueno. Me imagino que ya no van a estar ahí, obviamente. Ok. Vamos a ver dónde está la misión. Prefectura Akumatsu. Un poco de provisiones. Pobre caballo. Se ve el juego del caballo. Asesino de caballos. Ok. El uso debe estar en el centro. A ver. Ok. Ahí está para bajar. Vamos a bajar. ¡Ah! Bien. ¿Estás aquí? ¿Visto para robar comida para nosotros? Bueno, veamos cómo funciona. ¿Aquí están todos? Solo los que pueden luchar. Los demás están demasiado hambrientos o enfermos. Espero que seamos suficientes para atacar. Es más fácil verse de esos en flor en invierno que conseguir esa comida. Siempre hay una manera. Mientras no mate a la mitad de mis hombres. Ok. Vamos. ¿Vamos? La historia de Rizzo. Mi explorador volvió. Vamos. Ok. Vamos. Muchos hombres adentro. Y una señal arriba de la torre. Si piden refuerzos desde la bahía, estaremos atrapados. Nos harán pedazos. Busca un lugar para observarme. Cuando destruya su señal, ataca. Te matarán. Si me matan, vengame y robales la comida. No me causa gracia. Toma su comida, por cierto. Mira la torre y espera mi señal. Si tú lo dices. Ok. Entonces tengo que entrar. Ok. Entonces es de sigilo, ¿no? Ok. Ok. Bueno, ese puede morir. Ya está también. ¡Vamos! Ok, veamos con cuidado y subo. Silencio, no hay ruido. Ok, veamos. Subimos. ¿Por dónde subimos? ¡Sube! Ok. Y aquí no está cuidado. No, nada. Ok. Listo. Y a ver. Ah, para que no puedan llamar refuerzos. Tengo que avisar a los demás. Me verán si enciendo el bracero. Ok. Vamos a prenderlo. No se indicaría a los farcos que van. Es hora, Ryusou. Ok. Creo que es una pelea normal. Ok. 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 No. Ok. Ok. si pudieran dejar más bajar creo que lo van a morir es que no sé cuáles son los míos ah, los del sombrero, ¿verdad? ya, no sé no lo he pensado a ver, vamos a ver no no no, ¿verdad? no 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 ¿qué? ¿dónde está la comida? no vi nada en la torre ¿encontraste algo? unos papeles en Mongol sobre un oficial muerto déjame ver ¿lees Mongol? si está en chino puedo entender un poco desde cuando desde que tuve que leer a Sun Tzu Era solo un depósito provisorio. Se están llevando todo. ¿Por mar? Los botes de la bahía. Nunca llegaremos. ¿Llegamos hasta aquí? Estás loco. ¿Qué tienes en mente? Veamos a qué nos enfrentamos. Los mongoles tienen botes en la playa. Podríamos robar uno, pero tendríamos que atravesar su ejército. Demasiadas barreras y arqueros. Un ataque frontal sería un suicidio. Quiero a mis hombres lejos del enemigo. Una flecha incendiaria activaría esos explosivos. Con eso llamaremos su atención. Pero necesitamos que abandonen la playa. Pon a tus arqueros en el acantilado. Los mongoles los atacarán mientras robamos un bote. Escuchen. No saben que tomamos el fuerte. Tendrán tiempo mientras esperan refuerzos que nunca vendrán. Distráiganlos lo suficiente para que robemos un bote. Y luego huyan al bosque. Estén atentos a mi antorcha. Es la señal de ataque. Busquemos una forma de bajar a la playa. Ya oyeron, Ariuso. Cuenta con nosotros. Verte luchar ahí me recordó el torneo del señor Nagao. Hiciste todo para ganar. Era una competencia. Luchaste a la par. ¿Sí? ¿A qué quieres llegar? Nada. Solo recordaba nuestro duelo. Hablaremos luego. Sí sobrevivimos. Sí sobrevivimos. Tus hombres deben estar listos. Enciende la antorcha. Ahora, hombres. ¡No! Sabía que lo lograrían. Mira esas llamas. ¿Y dónde está el bote? ¿Dónde está? ¡Este muera, Stanji! ¡No hay tiempo para pelear! ¡Tenemos que llegar a ese bote! Bueno, podemos reiniciarlo rápidamente. ¡Ey! Ok. Vamos a ver. Sabía que lo lograrían. ¡Mira esas llamas! Ok, otra vez. Son demasiados. ¡Suscríbete! Ok, sí llegamos, entonces. Hay que avanzar rápido. Toma un remo. Ok. ¿A dónde vamos? Ya no te di. Me perdí un poco. Rema, rema, rema. Están ocupados mirando el incendio. Iremos con cuidado. Busque comida. Nada. ¿Así que nuestro duelo te molestó tanto? Ahora lo sabes. Esto con ice. Ok. Lo siento que vamos a encontrar en lugar de algo. Ok. ¿Y dónde? ¿A dónde voy? No hay aquí. Debiste decirlo antes. La vida nos llevó por caminos separados. Fue hace mucho tiempo. No hay nada. Ok. Vamos a algo. Flecha. ¿Ves que es comida? Sí. No. ¿Ves comida? No sé si no sé. ¿Tiene tu barco? ¿Cómo salgo? Vamos a ver. No. 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 Están bien. ¿Los oyes? Parece que fueran cuatro o cinco. No hay opción. Sorprendámoslos. Saludos. ¡Lindo barco! Debemos apurarnos. ¡Lindo barco! ¡Lindo barco! ¡Lindo barco! Debemos apurarnos. ¡Lindo barco! ¡Oye! Ok. Ok, listo. Arqueros en el próximo barco, ¿tienes tu arco? ¿Tú no? Lo tienen mis hombres. ¡Cómo malo! ¡Uy! Ya voy, seguramente. ¡No! 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 No, no me gusta. O sea, entiendo que cae la flecha, pero... ¡No me da! ¡No me da! La verdad, prefiero llegar corriendo, no con caminos. Más mongoles. ¡Acábalos! ¡No me da! ¡Faith! ¡Pero! ¡Si! Uff Uff Uy No, no funcionó Jajaja Ay, Dios, a ver, vamos a ver Más mongoles, acábalos Uh oh, no me debe cruzar Jajaja Uy Uff No S ul Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ok, forma agua, de hecho no actualizado, tengo como 3 puntos, forma agua, ok, contra escudos, ok, espadas, escudos, trans y brutos, ok, R2 para cambiar. Debe estar en la otra nave, tu busca aquí, yo iré a la otra, ten cuidado. Ok, vamos a coger todo lo que pueda, rápidamente, rápidamente, vamos a ver, R2, vamos, otra vez, ¿cómo era? Espadas, ok, espada, ah, ahí está, es muy bonito, ok, dice que yo iba al otro barco, como llevo al otro barco, ok, ah, barico. Buscar comida, Ok, tal vez lo podemos matar fácilmente. Ok, listo. Ok, muy bueno. Ah, ¿por qué se puso blanca? Sostenemos la mirada, con coraje, solo los cobardes atacan en las sombras. Perdóname, tío. No. Ok, lo entiendo, pero es un caso de río Muerte. Ok, antes que salgan, vamos a... ¡Hoy! ¡Arvon! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puedo ver que lo verán todavía! ¡Uy! ¡Vamos a intentarlo! Ahí, sigilo. A ver, vamos a ver... Ok, sigilo, sigilo... ¡Ah, todo! ¡Oh! Ok... 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 Espacio... Ok... Espacio... Ok... 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 ¡Vamos! como parecen planes de batalla mejor buscó ariuso no veo alimentos tienen que haber algo está atrás está ya lo encontramos entonces vamos a regresar y como subo por caer en el agua ok dónde está no tengo la llena, no? sí, dice que para acá por acá veamos busquemos a ti ah, no, creo que me han dejado, ahí está vamos a verlo puede ser de aquí vamos a ver entonces toda la comida que nos robaron de uso no 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 una página tiene un mapa es algo haremos esto juntos tú tienes tus propios problemas yo soy su líder yo necesito y yo a ti en el castillo caneda ahí estaré Que no te vean venir Lo mismo digo Ok, estuvo interesante la historia Tu leyenda 13 La esperanza del pueblo Ah, ¿puedes escoger de todos? No sabía Y tengo que hacerlo ahorita No puedo hacerlo después Para escogerla Ah Creo que esta es más eficiente, ¿no? Sí, creo que esta Puntos de técnica Ok Listo Pues ya iré revisando Con paso de tiempo Cómo funcionan estas cosas Ok, listo Bueno, pues terminamos la historia Ok, puedo cambiar esto Necesito más aliados Ok, bueno Terminamos esta parte Y bueno, seguimos avanzando con la historia En los próximos capítulos ¿Vale? Bueno Esperemos que les guste Comentarios, likes, todo Continúen después Cuídense Hasta luego No, 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 no